www.radioteanspuebla.com Teans Puebla, transmitiendo para tus sentidos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pilotos, entiendan tus motores! ¡Slof! 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 Y bueno, podrán... Estamos aquí, ustedes. En el momento de empezar la carrera, estamos muy emocionados. La vibra se siente muy, muy padre. Aparte de que los coches, no sé ustedes, pero a mí en lo personal me gustan bastante. Ya quiero que empiece todo este espectáculo que nos tienen preparados. Y poco a poco, obviamente, Radioteans va a estar aquí para que les estemos dando detalles de todo lo que está pasando por aquí. Entonces, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Y ya, como les digo, ya va a empezar. Entonces, vamos a ver qué pasó o qué va a pasar. Los espectadores en esta categoría, ahí podemos apreciar sobre esta recta en donde, bueno, pues prácticamente tenemos dos carreras sensacionales. Ya la primera se lo anticipó a terminar los actos protocolarios. Vamos a proceder ahora a entonar... Los espectadores en esta categoría, ahí podemos apreciar sobre esta categoría. Vamos a proceder ahora a ver qué pasó o 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 qué pasó. Bueno, entonces sí, voy a dar el comité regresivo. Estoy... Estoy... Emociones en donde... Julio Rejón que siempre ha comprendido esta calificación. No, no, no. ¡Gracias! ...demolviéndole la confianza a Jimmy Morales, por supuesto, después de que confió en ti... ...y que no podía empujar más, entonces hacer la misma vuelta, porque fuera no más rápida, pero sí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡El internacional mexicano! ¡Robén García Mateos! ¡Con el auto 88! ¡Vamos a llamar ahora! ¡A alguien! ¡A ellos son vencedores! ¡Ven el cambio! ¡Ok! ¡Bien! 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 De verdad ya no pude aguantar más el primer lugar, pero es un segundo lugar bueno que... ...que hace que avancemos en el campeonato, que es lo importante, un pódium... ...es el segundo pódium consecutivo que obtenemos y a seguir peleando que todavía queda mucho. ¿Qué te pareció? ¡Ah! Me encanta, Puebla me... ...tratan muy bien la gente, la calidad del circuito, estamos muy contentos. ¿Qué te dejó la carrera? Bueno, muchas experiencias, estamos muy contentos, un buen pódium y a seguir avanzando. ¡Gracias! Ha estado haciendo un trabajo impecable en lo que va el año. Estamos como líderes del campeonato, creo que se demuestra el buen trabajo que se ha venido haciendo. La carrera de Chihuahua era nuestra, lideramos 95% de la competencia y una... ...una llanta poncha nos dejó fuera de la pelea por la... ...por la victoria, pero bueno ahí se nos dio. Este... ...creo que esto nos va a servir para generar más confianza en el equipo y tratar de buscar amplia... ...ventaja como líderes. Pues yo creo que si empiezas una competencia sin creerte capaz de ganar, inmediatamente ya la perdiste. Como piloto siempre tienes que empezar con la mentalidad de que puedes ganarla. Entonces así empezamos todas las carreras. Trabajamos fuerte cuando veía que podía mantener el mismo ritmo que los dos autos de adelante. Luego era mejor que el segundo lugar, lo pasé. Luego empecé a alcanzar el primer lugar, lo pasé. Y pues a partir de ahí vi que empecé a incrementar mi ventaja contra el segundo lugar. Entonces ahí es cuando mi confianza hacia la victoria creció. Pues siempre he dicho que el liderato no es la parte difícil. Más bien es la parte fácil, mantenerlo en la parte complicada. Porque pues bueno un errorcito y inmediatamente te caes. Lo hemos visto en otras categorías que están compitiendo ahorita en carrera internacional. Como hay cambios de líder del campeonato después de cada carrera. Entonces pues bueno hay que ser cuidadosos con eso y tratar de mantener la ventaja. Y sumar todas las ganas a la mayor cantidad de puntos. Y bueno estamos aquí con Rubén. Muchísimas felicidades por tu triunfo de hoy. Pero oye ¿qué te dejó esta carrera? Pues mucha confianza. Creo que le dio mucha motivación al equipo Canels HD Seguros. Porque estábamos peleando muy cerca el campeonato con el auto 28 y el 46. Y pues bueno esta victoria nos da liderato, nos da ventaja contra ellos. Lo cual pues nos da más área de trabajo para lo que quede la temporada. ¿Y qué mensaje le darías a nuestro público? Que es público adolescente, somos Radioteens. ¿Qué mensaje le darías? Pues nada, que hagan deporte. Que sigan otros deportes, sigan sus pasiones. Y apoyen al automovilismo, al auto 88. Y que sigan sus sueños. Gracias por apoyarnos y espero estén al pendiente de nuestras próximas carreras. Michael Scrooge de la categoría Red X Challenge. Y ahora la carta PIC. Que bueno, pues llegará a la posada para la popular edición. Y bueno, ya terminó la carrera de los coches, ahora vamos con la carrera de los trailers. La verdad es que esta es mi favorita. No sé, me llama bastante la atención el hecho de que los modifican para poder correr. Y aparte de que tenemos una competidora mujer poblana. Entonces eso también es un orgullo para la estación. Que talentos jóvenes estén involucrados también en esto. Y como se podrán dar cuenta, ahorita estamos en el acto en que todos toman fotos. Pero ya va a empezar. Entonces vamos a ver qué pasó. Al vencedor de nuestra prueba. 20 grados, 20 minutos. 20 grados de los grandes campeones. ¡Ajá! Ahí empieza a sorprender a Abraham Calderón. Muchísimas gracias por venir. Los tres nos agrupamos. ¿Qué te dejó esta carrera? Nada, pues mucha felicidad, la satisfacción de haber ganado, es la primera que gano ahorita en los fractos el año, entonces padrísimo la verdad Oye, nosotros somos un medio de comunicación para adolescentes, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué mensaje les doy? Bueno, primero que nada que nunca se ven por vencidos por lo que quieren hacer, más que nada eso Bueno, muchas gracias Sí, claro que sí, pues muchas gracias y me sentí bien, bueno, en la primera carrera que es la de Mikel Strux, que en quinto Y bueno, creo que fue un satisfactorio lugar y bueno, en los tractocamiones tuve un golpe que me impidió, pues, seguir adelante Pero, pues bueno, quedo contenta del resultado también ¿Qué sientes que te faltó en esta carrera? Pues mira, hay muchos factores que están fuera de mis manos, como que otro piloto te pegue o algunas circunstancias mecánicas Pero en lo personal yo creo que me faltó un poco, pues, de más velocidad y, pues, aventarme un poco más en las frenadas Nosotros somos un medio de comunicación para adolescentes, entonces, ¿qué mensaje les darías? Pues mira, yo le diría a todos los jóvenes que luchen por sus sueños, que van a tener muchos obstáculos Pero si de verdad lo quieren, que luchen por ello y que nunca se ven por vencidos Y bueno, amigos de Radio Teens Puebla, ya llegamos al final de la aventura juntos Es un honor poder estar transmitiendo a ustedes desde aquí El equipo en Puebla, el NASCAR Una carrera que de verdad superó todas mis expectativas Estamos de todo, desde tractores, desde coches Y la verdad es que el ambiente fue un ambiente muy lindo Esperamos tenerlos pronto en una transmisión más de Radio Teens Puebla Transmitiendo para tus sentidos Mi nombre es Araí Y espero que hayan disfrutado tanto este evento como yo lo hice Ya llegamos al final Y les mando muchos saludos Y síganos en nuestras redes sociales Nos vemos en la próxima emisión de Radio Teens Puebla Transmitiendo para tus sentidos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!